Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y Aram se rapó el cabello? ¿Podría irse al servicio militar? Un amigo del idol fue el que publicó la foto en las redes. Namjoon prosiguió a compartirlo en sus historias de Instagram. Muchos piensan que el artista se ha rapado para irse al servicio, pero Hype no ha dado ningún comunicado confirmando esta noticia. Hay varios rumores que aseguran que Aram estaría ingresando al ejército durante las vacaciones y se convertiría en el tercer integrante en ingresar al servicio militar. Tanto Aram como los demás integrantes deben cumplir con este requisito que exige su país y por esto estarán inactivos como grupo hasta finales del 2025, cuando todos ya hayan culminado con sus respectivos servicios. Y Jungkook responde a las personas que lo critican por modificar su cuerpo. El 30 de junio, Jungkook hizo una transmisión en Weavers para hablar de su nuevo lanzamiento, Seven. Mediante este, el idol detalló su canción e incluso reveló algunos spoilers. Después de esto, emocionó a todos y pasó a hablar de otros temas entre los cuales estaba su piercing, pues muchos fans estaban preguntando acerca de él. Y Jungkook lo mostró de cerca. Después reconoció que había algunos fans que quizá no les gustaba que se hiciera piercings o tatuajes. A lo que respondió, es entendible que a varios fanáticos no les guste, pero yo disfruto de las cosas que son llamativas. Le dan un poco de nitidez a mi propia apariencia. Debido a que mis rasgos faciales son redondos y me gustan este tipo de detalles que me ayudan a equilibrar esta redondez. Los ARMY sintieron que no era necesario que Jungkook tuviera que dar alguna explicación o disculpa hacia otros fanáticos, pues es su cuerpo y él decide qué hacer con él. Otros seguidores estuvieron orgullosos de él por haber tenido el valor de admitir que su cara es redonda y que sabe que necesita algunos detalles para hacer resaltar sus rasgos más llamativos. ¿Piensas que Jungkook después se decida tatuar la cara como Christian Nodal? ¿Te gustaría que se tatuara la cara? ¿O tú qué opinas? Y Tae anda con su ventilador. Este rumor se ha generado por esta foto. Esto ha sido sacado de fuentes casi confiables. ¿Pero tú qué opinas? Y Jungkook anuncia sus planes para promocionar su nueva canción 7. El 2 de julio a la medianoche hora coreana, Jungkook entusiasmó a los fans con un programa de promoción para su sencillo debut en solitario 7. Según el anuncio anterior, Jungkook insinuó que 7 será una pista refrescante de verano para electrificar la temporada de calor. 7 se lanzará oficialmente el 14 de julio a la medianoche EST. ¿Estás listo para el lanzamiento? Y dime si quieres que hagamos directo para esperar el lanzamiento. Y en el programa de The Ultimate Red Flag, un concursante es criticado por sus sentimientos hacia los fans del K-pop. Un trabajador de Samsung estuvo eligiendo una cita entre varios concursantes. Un concursante fue eliminado por ser fanático de BTS con una pantalla de bloqueo simple pero con notificaciones de Weavers. Cuando se le preguntó sobre sus pensamientos de salir con un stand, compartió que lo había hecho anteriormente y que no fue fácil. Afirmó que aunque no era suficiente estar celoso, la persona solo hablaba sobre su bias. Otro concursante fue eliminado por la cantidad de tiempo que pasaban jugando Superstar SM, un juego rítmico con artistas SM Entertainment. En la segunda ronda, elimina varios concursantes después de descubrir pasatiempos como leer Whip Toons antes de llegar a un concursante que es fanático de Stray Kids. Ella admite haberse metido en ellos recientemente y tiene fotos de Han y Lee Kwon en su funda de teléfono. Cuando revisa su aplicación de YouTube, ve que tiene videos del grupo visto recientemente. Ella dice que no es fangirl severamente, solo mira sus videos y escucha su música. Aunque le gustaba que hiciera mucho ejercicio, finalmente después de ver su lista de reproducción, decidió eliminar a la concursante. Los fans compartieron el clip y discutieron que Bandera Roja eran sus pensamientos que parecía que estaba juzgando los pasatiempos de los fans del K-pop y otras mujeres. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Aunque posiblemente los fans se puedan enojar, puede que él no quería que estas chicas pasaran más tiempo viendo a sus vallas y que no le prestaran tanta atención a él. O posiblemente salió un poco celoso de sus vallas. ¿Pero tú qué opinas? Y Taeyeon sorprende a los fans con sus sexys fotos en Instagram. El 29 de junio, Taeyeon sorprendió a los fans con un conjunto en Instagram. A pesar de ser un idol veterana de segunda generación, Taeyeon presumió imágenes de cuarta generación mientras mostraba su físico tonificado, pero también sus rasgos juveniles. Aunque las fotos eran impresionantes y a los internautas les encantaba la idea de la colaboración con Deep K, con este atuendo Taeyeon tomó una foto desde un ángulo diferente que definitivamente tenía a los internautas enojados. Cuando se publicaron las fotos, los fanáticos no tuvieron suficiente. En particular, todos parecían estar prestando atención a la segunda foto que los tenía enloquecidos. Y Aram ha actualizado sus historias de Instagram con esta foto. De que se ha cortado el cabello, muchos especulan que está próximo su enlistamiento al servicio militar, así como el corte de cabello que se hizo J-Hope poco a poco justo antes de enlistarse. Y malas noticias para las fans de Bee, pues recientemente, debido a los disturbios que han estado sucediendo en París, se ha cancelado el evento de Celine al cual asistiría Bee. Esto para proteger la integridad de todos los asistentes, así como la de los artistas, incluido Bee. Recuerda que este 15 y 16 de julio es el K-Fest en Expo Guadalajara. No te lo pierdas. Y se informa que Han So-G protagonizará el MV en solitario de Jungkook, pero Beat Header responde. El 1 de julio, el medio de noticias coreano Ohsen informó que Han So-G protagonizará el video musical de la canción debut oficial de Jungkook. Aunque el integrante de BTS ha lanzado previamente sus propias canciones en solitario, actualmente se está preparando para hacer su propio debut oficial con su primer álbum como solista. Según el informe de Ohsen, Han So-G completó la filmación del video musical en Los Ángeles a principios de este mes antes de regresar a Corea el 22 de junio. Más tarde en la mañana, Beat Header Music respondió al informe diciendo con cautela. Es difícil confirmar si Han So-G aparecerá en el video musical en solitario de Jungkook de BTS. La agencia de Han So-G, Night Atto Entertainment, comentó de manera similar. Es difícil confirmar si Han So-G aparecerá en el video musical de Jungkook. De mientras, Jungkook lanzará su sencillo digital en solitario 7 el 14 de julio a la 1 p.m. hora coreana. Lamentablemente, algunas fans celosas fueron al Instagram de la actriz y le dejaron comentarios negativos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.